Marinera Norteña, venga, vamos ahí, eh, toma, 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 eh, eh. Quiero cantar marinera, mi mujer del Perú, que cuando bailas encanta, si no hay nadie como tú. Quiero bailar con tanta gracia, Gonzalero, qué emoción, por eso te has promulgado en toda esta pasión. Amas que a ver tu sonrisa, tu fuerza y gran corazón, y tu radiante belleza con la que te ha dado Dios. Todo el encanto de esa piedra que es el Perú, por eso que con orgullo quiero cantar a nadie como tú. Eres el orgullo de mi tierra, cuando bailas una marinera, tú bailando pinta los dolores, como el blanco de esta primavera. Eres el orgullo de mi tierra, cuando bailas una marinera, tú bailando pinta los dolores, como el blanco de esta primavera. Cuando yo te canto con guitarra y con bravo, quiero gritar tan fuerte con toda esta emoción, nadie como tú.